hoy hay una super noticia y es un regalo especial fascinante desafío de box y su recta final mañana 8 de la noche tú nos ves caracol tv hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal sin col tv en este próximo vídeo te daré un avance del capítulo 75 del desafío de box 2023 pero antes te daré un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo 74 desafío de sentencia y hambre antes de seguir viendo este vídeo te invito a que le des like te suscribas al canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo vídeo se hace el primero en verlo en este capítulo 74 se jugó el último desafío de sentencia y hambre esta prueba se realizó en el post negro donde los equipos alfa y beta lucharon para así quedarse con toda la comida en esta prueba jugaron una mujer y dos hombres por equipo los ganadores fueron los del equipo beta fueron los que lograron los primeros nueve puntos el equipo beta decidió mandar el chaleco de sentencia a bayron para el capítulo 75 tendremos el desafío de sentencia y servicios prueba que se realizará en el post amarillo en el avance podemos ver como andrea serna le dice a los equipos alfa y beta que hay un regalo emocionante para ellos al parecer puede ser el premio de las motos o el deber a sus familiares ahora qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 75 qué equipo crees que gana este desafío de sentencia y servicios déjanos tu comentario a los 2 2 3 4 4 5 5 6 9 9 10 9 10